Hola chicas, hola chicos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Darío. Estamos a preparar un plato de peruano de influencia italiana. ¿De qué hablamos? Del osobuco, un estofado de osobuco muy rico, que en México esta pieza se llama chamberete y en inglés se llama shank, shank bone. Entonces síganme para enseñarle los ingredientes. Para hacer nuestro estofado de osobuco necesitamos cebolla, ajo, unas buenas piezas de osobuco, llamado también chamberete o shank bone. Necesitamos orégano, pimienta, pasta de tomate, sal, vino blanco, caldo base de res, necesitamos harina, salsa de tomate, hongos secos, laurel, salvia, ají panca, tomate y papas. Con estos ingredientes realizamos nuestro estofado de osobuco. Como primer paso vamos a sal y pimentar nuestras piezas de osobuco. Ahora, ya estamos procediendo a realizarlo, agregamos pimienta recién fresca, recién molida, eso le va a dar un toque muy especial y vamos a proceder después a enharinar. Tenemos aquí la harina, vamos a proceder a enharinar, pasamos por harina, simplemente un baño pequeño. Un punto muy importante, que el osobuco tiene acá un tendón que reviste a toda la pieza. Tenemos que darle pequeños cortecitos para que esto no haga que se arrugue, ni se vuelva un pedazo de arrugado de carne. Bueno, en una olla agregamos un poco de aceite, vamos a proceder a sellar nuestra carne, a dejarla simplemente sellada. Para poder continuar con la preparación. A continuación agregamos la cebolla y el ajo, para empezar a sazonar y hacer el sofrito. Cuando la cebolla haya cambiado de color, ya cristalino, agregamos ají panca. Esa es la fusión peruana-italiana. Agregamos ají panca y procedemos a continuar con nuestro sofrito. En este punto, cuando ya el ají panca se haya mezclado con todos los ingredientes, agregamos el vino blanco. Dejamos que evapore todo el alcohol. A este punto le agregamos el tomate picado, sin pepa. Ojo, la pepa da acidez. Y también le agregamos la salsa de tomate. Y también vamos a agregarle la pasta de tomate. Entonces tenemos tomate, salsa de tomate y pasta de tomate. Agregamos el triple concentrado de pasta de tomate. Es momento de agregarle los hongos secos, agregarle el laurel y la salvia. Agregamos también la zanahoria, que es un complemento. Agregamos uno a uno las piezas que ya las teníamos selladas. Y recuerden que teníamos que cortar ese tendón que recubre, que rodea toda la carne. Procedemos a agregar el caldo. Agregamos el fondo de res. Y dejamos cocinar por dos horas, a temperatura baja. Bueno, aquí faltando unos 20 minutos para que termine la cocción. Vamos a agregarle las papas que teníamos dentro de la receta. Y también, como acompañamiento, y tengo un poco de verde, le agregamos unas albergitas. Bueno amigos, ya estamos al final de nuestra receta. Vamos a agregarle el orégano. Vamos a molerlo a última hora. Se lo agregamos. Agregamos también un poquito de perejil para que empiece a perfumar. Son hierbas frescas, entonces los aceites se evaporan muy rápido. Bueno, a continuación procedemos a servir. Tenemos acá un aro de decoración. Vamos a agregarle un poco de arroz en el interior. Y procedemos a darle una pequeña redondela para formar y un poco decorar el platillo. Procedemos ahí a limpiar los excesos de arroz. Vamos a dejar ahí. Y vamos a agregarle una buena pieza de oso buco. Enseguida, agregamos el resto de ingredientes que vendría a ser un poco de los jugos, de los champiñones deshidratados, ¿no? Que han aportado en sabor, en color. También vamos a agregarle un poco de las albergitas. La zanahoria que teníamos por ahí. También agregamos un par de papitas. El peruano es muy papero y arrocero. Entonces, agregamos ahí. Perfecto. Agregamos un poquito de perejil picado. Y de repente, un rozón o dos ramitas de perejil entero. Entonces, señores, acá estamos con el estofado de oso buco. Un plato realmente riquísimo, sabroso, de la cocina peruana, con influencia italiana. Este plato lo sirven con risotto, lo pueden servir con pasta, con arroz, con puré de papas. Queda muy bien. Entonces, nos despedimos hasta la siguiente ocasión que nos podamos encontrar por su canal, Cocinando con Darío. Chau.